Una de las rupturas en el espectáculo que causó mayor polémica fue la de las Comares Fuera y Morena, pues su amistad parecía ser inquebrantable. Hace tiempo Carla Luna y Carla Panini terminaron su amistad cuando la segunda traicionó a la primera al involucrarse con su esposo Américo Garza, lo que indignó a los internautas, sobre todo después de que la Comare Morena falleciera. Apenas hace un año que Carla Luna perdió la lucha contra el cáncer, pero hasta su último respiro mantuvo una sonrisa en el rostro, y brindó mucha felicidad a quienes la rodeaban. Hoy, las hijas de esta famosa viven con su padre Américo Garza, y quien en algún momento fue considerada su tía, Carla Panini. En algún momento, diversos medios señalaron que las pequeñas de Luna eran maltratadas por la Comare Morena, pero hace poco se mostraron fotografías de cómo conviven en familia y se llevan muy bien. Américo ha comentado en redes que todos sus hijos son felices, y espera algún día que las personas, y fans que opinan respecto a su familia se den cuenta de esto, pues solo quiere tener una vida tranquila, y en paz con su esposa y sus pequeños. Para que conozcas las fotografías familiares que están dando de qué hablar a los internautas, aquí te las dejamos, después de ver estas imágenes, ¿qué opinas sobre la relación de estos famosos y cómo interactúan con sus hijos? Con información de Univision, Vinovelas e Instagram Fotografías tomadas de Univision e Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments